En entrevista, el dirigente estatal de la CROC, Martín de la Cruz Gómez, manifestó que es lamentable que la reforma laboral siga atorada y sin fecha para su aprobación, pues señaló que este retraso va en agravio de los trabajadores. Manifestó que esta reforma laboral podría venir a regular cuestiones fundamentales en el campo laboral, como lo son la regulación de los outsourcing o pagadoras que terminan por arrebatar a los trabajadores sus derechos de ley, lo mismo que las obligaciones de las empresas con los trabajadores como el brindar capacitación y la regulación del pago de utilidades. De la Cruz Gómez precisó que en el tema del pago de las utilidades, las empresas presentan carácter fiscales que no reflejan la realidad y que terminan por disminuir los montos que entregan a los trabajadores, cuestión que sin embargo dijo es legal y no hay manera de pelear. Son la mayoría, pero te vuelvo a repetir, es una figura legal que se las ha permitido y que bueno, ojalá y esto se regule, que está contemplado también en la nueva reforma laboral que está ya, que está atorada, pero que para evadir todo, para suspender, que se siga evadiendo esas responsabilidades. Pero fíjate que en base a la relación labor patronal que tenemos con las empresas que es buena, pues lo que encontramos es la disponibilidad de poder dar un bono más a los trabajadores en reconocimiento a eso. Finalmente señaló que a falta de la ejecución de dicha reforma laboral, es papel de los sindicatos el defender los derechos de los trabajadores y continuar supliendo las lagunas de ley que hay en dicho sector.